¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a Silva Exotics Y pues en esta ocasión tengo un pequeño video El cual se trata sobre una pequeña arañita Que se encontraba en la casa de mi abuelita Y le iban a matar y todo Y pues la rescate Y la tengo aquí desde entonces Creo que fue el viernes Entonces pues decidí hacerle un pequeño enclosure Que es como un encierro así se le dice Pero en realidad es como un pequeño hábitat Para ver si pues sobrevive Y la podemos tener aquí Y ver que tanto crece Investigué un poco Y se parece un poco a una araña lobo Pero no creo que sea Creo que las arañas lobos son un poco más grises Esta es un poco más café Pero tampoco es de esas típicas arañitas Que salen en el jardín y que son como muy chiquitas Creo que si va a crecer bastante grande Se parece Hay una que se parece mucho a la araña lobo Pero es como otro género No sé, algo así Y creo que es ese Voy a mostrárselas en este momento Si estoy mal o algo me corrigen en los comentarios Igual pues le voy a hacer el enclosure Y pues les voy a mostrar primero la araña Listo amigos Aquí está la pequeña arañita Que salvé el día viernes En la noche Asustó mucho a mi tía Y pues pude salvarla Y convencerlos de que no la matara Y la atrapé Entonces pues bueno Vamos a hacer una toma más de cerca Miren es como Bueno En la cámara sale como un poco gris Vamos a ver si se puede un poquito más de cerca Ahí está amigos Este No se parece A las que son como Negritas Con tonos cafés Muy Muy claros De esas que son chiquitas Tampoco parece Como una araña lobo Pero Espero y tengo la ilusión De que pueda crecer más grande Y pues parezca una araña Pues que asuste Miren Ahí está amigos Bien pues vamos a taparla Y ya le hice agujeros a la tapa Para que respire La dejamos ahí Este no No cierra esta tapa Pero la dejamos ahí para que no le pase nada Bien amigos Acá ya tengo todo listo Para hacerle El Pues el enclosure Aquí tengo la pecera Yo sé que es bastante grande En comparación con la araña Pero Creo que está bien Porque este tipo de arañas son Generalmente Arañas que son Se mueven de un lugar a otro No tienen como un nido en específico Porque corren muy rápido Y cazan Y todo eso Persiguen a su presa Así que me pareció Excelente tener este Como bueno Esta más grande Esta pecera más grande Que pueda moverse Por todo el enclosure Ahora Pues de este lado Tenemos la tapa De este lado Tenemos la tierra Estos son los vasos de tierra Estos son de mi huerto Son plantas que no sirvieron O se secaron Entonces me quedaron tierra Con vasos Y yo creo que esa tierra La voy a reutilizar Yo sé que esta tierra No es la pet moss Ni nada Pero pues igual Es un animal Que encontré En la casa de mi abuelita Y está cerca de un ¿Cómo se llama? Dejen botar la cámara Ahí está amigos Ahora sí Entonces les decía Que es un animal Que encontré En la casa de mi abuelita Y atrás de la casa de mi abuelita Hay un baldío Que está muy grande Entonces en ese baldío Pues suele haber Este tipo de arañas Y en este tipo de baldíos No hay pet moss Entonces Para asegurarme Y de que sea Lo más parecido posible Un poco al baldío Pues no voy a poner pet moss Y esperemos que no sea Que no afecte eso Y que viva Y que aguante este invierno Porque vienen fríos muy fuertes Y pues a ver cuánto quise Ahorita les voy a mostrar Ya cómo quedó El enclosure Bien amigos Ya terminé El enclosure Y pues bueno Así quedó Yo sé que no está Muy bonito Y pues si me hubiera gustado Que quedara un poco más bonito Pero Recordemos que De donde vino Es un baldío Y en el baldío Va a encontrar Pues no va a encontrar Pet moss Y va a encontrar puras Bueno ahorita Ya que ya empieza a ser frío Va a encontrar puras Ramas de este tipo Ya este Secas Hojas secas Y a lo mejor Una que otra plantita Viva Estas son plantitas de papaya Se las puse ahí Este Para no Pues no ponerlas En otro lugar No tenía donde ponerlas Y dije bueno Pues para que se vea Más o menos Le pongo unas plantitas De papaya Y así quedó Vamos a poner La araña Vamos a mostrarla Una vez más Que enfoque Ahí está Bueno vamos a ponerla En el Inclosure Bueno para acá Para terminar Este Atrapé un grillo Déjense los muestro Aquí está Creo que es un poco Grande Para La araña Pero Para el Licosai Pero Pues esperemos Que se lo coma Oh Buena 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 atrapada Bien amigos Pues se vieron Atrapó el grillo En cuanto Se lo aventé Y Vamos a mover Un poco más Acá está Ahí se lo está Comiendo Nada más Que el grillo Está dando Su lucha Una toma Más de cerca Amigos Para que puedan ver Como tomó El grillo Y pues ahora Ya se lo está Se lo está Iba a decir Cenando Pero no Pues es comida Se lo está comiendo Ahí está Está en su hora De comida Vaya que tenía Hambre Esta canija ¿Vaya? 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 Bueno Bueno amigos Por este día sería todo Espero que les haya gustado el video Ya vieron que la araña pues si tenía Bastante hambre y pues se comió el grillo En cuanto le cayó Y pues no olviden darle like Compartir y comentar cualquier cosa Yo les estaré escribiendo Y pues que tengan Un excelente día